De eso hablo hoy con Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, y le doy en este momento la bienvenida. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Un placer estar contigo en estos 55 minutos o lo que queda de ellos. El placer es mío. ¿Qué tan constitucional es, y si chocan realmente, el derecho a la salud, que es colectivo, y el derecho de libre tránsito? ¿Hay colusión entre esos dos derechos con el tema de la vacunación y el presentar la tarjeta? Sí, por supuesto. Y yo quisiera un poco, como si estuviera en una clase, es decir... Didáctico. Cuando uno estudia derecho, y derecho público sobre todo, uno se familiariza con una idea de la que se habla mucho, que es la idea del pacto social. Una entrada del ser humano en sociedad, la salida del estado de naturaleza, que es el estado sin reglas. La primera condición de ese acuerdo social es que todos tenemos en algún momento, y casi de manera cotidiana, muchas veces de manera cotidiana, que deponer algunos intereses, algunas libertades, en algunos ámbitos, al tiempo que nos beneficiamos de otras cosas que vienen de los demás, que vienen del estado, que vienen del gobierno, nos beneficiamos porque tenemos seguridad, nos beneficiamos porque tenemos un ministro de determinados servicios, o sea, es una relación de doble vía la que se establece entre todos los seres humanos cuando deciden entrar en una relación de sociedad gobernada por leyes. Eso supone, eso supone, eso supone que los derechos de cada quien, para que puedan ser efectivos, tienen que partir del reconocimiento de que los demás tienen derechos, y de que muchas veces, muchas veces, la preservación del derecho de los otros es el límite del ejercicio de los nuestros. Entonces, nosotros estamos en el país y en el mundo, en una situación sin precedentes, en términos de lo que está pasando con el sistema de salud, y en términos de lo que como consecuencia de la crisis sanitaria, ha estado pasando con el tema de la economía y con el tema de las emociones y la estabilidad emocional de la gente, para decirte tres ámbitos especialmente sensibles. Y, de repente, nos hemos dado cuenta, es lo que dicen todos los expertos, es lo que dicen todos los organismos científicos que bregan con el tema a nivel internacional, que la única manera, la única manera de controlar de manera adecuada la pandemia es vacunando a la gente, vacunando la mayor cantidad posible de gente. Si no lo logramos, el riesgo es del colapso del sistema de salud, con todo lo que eso puede implicar en términos de riesgo para el aparato económico y para la zozobra emocional de la gente, con todas las ramificaciones e implicaciones que eso tiene. Entonces, la constitución de la República Dominicana es muy clara, es muy clara. ¿Qué dice la constitución? La constitución de la... Ese es el primer, el principal debate. ¿Puede la constitución pasar por encima de la ley de salud, o puede la ley de salud evitar conocer lo que dice la constitución respecto del libre tránsito, y de no permitir que en el cuerpo de un ser humano, ciudadano, se experimente, que es lo que alegan algunos? Ya. Mira, la constitución dominicana, y cuando yo digo muy clara es porque es muy clara, es decir, el artículo 8 de la constitución dominicana, dice que todos los derechos deben ejercerse, todos sin excepción, con respeto del orden público, en ese orden, el orden público, el interés general y los derechos de los demás. Es decir, esos tres bienes jurídicos supremos son los primeros límites, o las primeras razones que justifican el establecimiento de límites al ejercicio de cualquier derecho. No del libre tránsito, no del derecho de reunión, de cualquier derecho. De cualquier derecho. La constitución faculta al establecimiento de límites al ejercicio de los derechos, independientemente de que haya o no un estado de emergencia, o cualquiera de las modalidades de la excepcionalidad previamente declarado. Y esto es importante, lo digo porque he visto, inclusive a abogados, decir que no se puede restringir derechos porque ya no hay emergencia. Es un error. Todos los días se dictan resoluciones, se dictan leyes, todos los días, dentro de la normalidad, cuya finalidad es restringir de alguna manera el ejercicio de determinados derechos. Eso es lo que hace la ley, disciplinar la conducta de la gente en sociedad. O sea que no es necesario estar en declaración de emergencia para restringir el derecho de libre tránsito a los ciudadanos en el caso de la pandemia. Claro. Lo que no se puede hacer sin emergencia es suspender esos derechos. Suspender es un verbo que tiene un significado distinto a limitar. Claro. Suspender es impedir, impedir el ejercicio de esos derechos. Nosotros tuvimos casi cuatro meses impedidos del ejercicio de esos derechos en una buena parte de las horas de cada uno de los días. impedidos, impedidos. Para eso, para ese nivel de intensidad, de injerencia en la modulación del ejercicio de un derecho, se requiere un estado de emergencia. Para establecer restricciones de acceso a determinados lugares, como los supermercados, los lugares de trabajo, las universidades. No, porque la razón, la razón por la que se está exigiendo la tarjeta de vacunación es que si no tenemos, si no logramos que se vacune una cantidad, la cantidad necesaria de gente para evitar el colapso del sistema, el sistema puede colapsar. Y la preservación del sistema de salud es una cuestión de interés general y de orden público que se antepone a su derecho a no vacunarse. Usted tiene derecho a no vacunarse, pero si no se vacuna, usted no tiene derecho a asistir a lugares donde hay restricciones de acceso. Usted puede moverse por otros lados. Y eso es perfectamente legal. Eso es perfectamente constitucional. Constitucional, más allá que legal. Constitucional. Hay varias instancias que se han elevado en contra de esta decisión del Ministerio de Salud Pública de pedir la tarjeta de vacunación y de limitar accesos a personas que no estén vacunadas. Parecería que se habían orejeado que venía a la disposición porque han sido muy rápidas las instancias, de los sometimientos, inclusive de distintas organizaciones o personas. como lo ves tú, estamos quizás digamos que muy sensibles o hipersensibles o simplemente la gente tiene una conciencia de lo que es la limitación de sus derechos. Mira, a mí me parece sano, y te lo digo con absoluta sinceridad, me parece muy sano que la gente cuando cree que están perturbando sus derechos, reclame. Porque de eso en gran medida trata la democracia, de que la gente pueda reclamar, de que la gente pueda ser partícipe de las cuestiones que nos conciernen a todos. Yo creo que están equivocados, y lo creo con absoluta firmeza, pero creo que están ejerciendo un derecho. En su error, en su error, puede ser que crean sinceramente que el Estado no tiene derecho a hacerlo. Se equivocan, pero que lo reclamen porque lo crean a mí me parece legítimo. Como peor fuera que se acudiera a otras vías, peor fuera que para desautorizar las decisiones de gobierno en materia de prevención y de control de la pandemia, se acudiera a vías de hecho. Que se ejercite el músculo de la institucionalidad, que se ponga a prueba la consistencia de los tribunales de administración de justicia, es una cuestión de la que todos debemos aplaudir. Yo estoy encantado de lo que está pasando alrededor de esto. Yo critico algunas altisonancias, digamos, algunas estridencias en el discurso, en el lenguaje que esgrime a alguna gente, pero creo que es totalmente saludable y positivo lo que está pasando. Para entrar al tribunal, el Tribunal Superior Administrativo fue donde se elevaron las instancias, ¿cierto? Es correcto. Para entrar al tribunal hay que presentar la tarjeta de vacunación, como para tener una idea de cuál es el ambiente. Mira, ahora que tú me lo preguntas, yo estuve hoy todo el día en el tribunal, porque hoy había, para que tú tengas una idea, cuatro acciones de amparo... Del mismo tema. ...en torno al mismo tema, y una medida cautelar. También. O sea, desde las nueve de la mañana hasta casi las cuatro de la tarde... Con el mismo tema. Con un recesito a la una, más o menos. Estuvimos todo el día ahí. Sí, porque hay un amparo que se quería que fuera de extrema urgencia, hay un amparo con pretensiones de ser un amparo colectivo, hay un amparo de cumplimiento, y luego hay un recurso contencioso administrativo en ocasión del cual se presentó una medida cautelar. Una medida cautelar es una... lo que se persigue es una decisión provisional del tribunal con el objetivo de que suspenda la ejecutoriedad de la resolución. Eso es, ese es el propósito de la cautelar. En lo que el tribunal resuelve, en el tiempo que dictan los plazos procesales, el recurso principal que es el contencioso administrativo. Lo que sucedió hoy, en resumen, fue que las acciones de amparo se prorrogaron para ser conocidas el próximo martes 26 por varias anomalías, algunas que tenían que ver con que el representante del Ministerio Público en esa jurisdicción no fue citado, y por tanto el tribunal no estaba adecuadamente constituido, no se podía conocer. La otra porque las citaciones, en el caso del Ministerio de Salud, se hicieron fuera del plazo. La ley dice que debe ser un día franco. Significa eso, tres días calendarios mínimos entre el momento que se recibe la citación y el momento de la audiencia. Con un día calendario no es legal. Entonces, por eso, esa fue otra de las razones por las que se envió el amparo. Y luego, porque hubo unas intervenciones voluntarias, es decir, personas que no son los accionantes principales, pero que voluntariamente quisieron apoyar las acciones de amparo, pero no formalizaron, como dice la ley, su intervención. Entonces, por esas razones, todas las acciones de amparo se enviaron para el martes. La cautelar se envió para el próximo viernes, que estaremos creo que a 22 de... ¿Se puede suspender una persona de su trabajo porque no tenga tarjeta de vacunación, por ende no se haya vacunado? Sí, se puede suspender. ¿Es legal? El Código de Trabajo prevé, tiene disposiciones que autorizan el ejercicio de una facultad de esa naturaleza. La Constitución, en su artículo 61, si no me acuerdo mal, pone en manos de los empleadores la obligación, así, la obligación, el deber, de garantizar la preservación de condiciones de higiene y de salubridad en el ambiente en que se desenvuelve el trabajo. Es un mandato de la Constitución que tiene un desarrollo en varias disposiciones del Código de Trabajo. Yo entiendo muchísimo a la gente que la fastidia en estas medidas. Yo creo que con certeza tienen sus razones para fastidiarse porque se le impida, si no presentan la vacuna, tal vez porque no se han vacunado, acceder a determinados lugares. Pero es el precio, es el precio que hay que pagar para vivir en sociedad. Y son las autoridades, son las autoridades del gobierno las responsables de hacer pagar ese precio. Es decir, las autoridades del gobierno están autorizadas a desautorizar las conductas que pongan en riesgo el orden público, el interés general y los derechos de los demás. Eso es lo que dice la Constitución. Brevemente, ¿qué tú crees que va a decidir ese tribunal? Bueno, yo soy abogado del caso. Yo estoy defendiendo la resolución, representando al Estado. Y lo que voy a decir tiene que ser entendido bajo esa premisa. Pero yo creo que si hubiera una decisión en derecho, la misma debería ser corroborando la constitucionalidad y la legalidad estricta de la resolución. En ambos escenarios. Tanto en el escenario contencioso-administrativo y la cautelar, como en el escenario de las acciones de amparo. Gracias, Cristóbal. Siempre es un placer tenerte aquí. Manténnos al tanto de qué pasa en esas audiencias. Así será. Muchísimas gracias, Yulissa.